Aprender de la adversidad. Muy buenas, soy Noria Andreu, creadora de Todo Empieza en Ti y en este vídeo quiero compartir contigo 4 consejos para afrontar tus momentos de adversidad. Empezamos. Lo primero que tenemos que asumir cuando hablamos de adversidades es que todos nosotros a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar inevitablemente con situaciones y experiencias que nos van a resultar muy difíciles de afrontar. Nos encontraremos seguro con la muerte de un ser querido, con situaciones como enfermedades, separaciones, desamores, despidos. Es muy posible que estas situaciones aparezcan de repente en nuestras vidas y no podamos hacer nada para evitarlas, pero lo que sí podemos hacer y va a depender al 100% de nosotros es la manera de hacer frente a esas situaciones de adversidad. Tenemos que tomar conciencia de que aunque no vamos a poder evitar el dolor que nos producirán estas situaciones, lo que sí podemos evitar es hundirnos en el sufrimiento. Como dice la frase de Buda, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Hoy quiero compartir contigo 4 consejos que te ayudarán a afrontar tus momentos de adversidad. El consejo número 1. Acepta la situación difícil que estés viviendo. Como te decía al principio del vídeo, tenemos que aceptar que nadie es ajeno a estas situaciones difíciles. Todos vamos a pasar por alguna de esas situaciones a lo largo de nuestras vidas. Aceptar la situación no quiere decir que no te importe o que no te tenga que doler. Aceptar la situación es no anclarte en querer que las cosas sean de otra forma a las que en realidad están siendo. Aceptar es reconocer que las cosas son como son, no como queremos o nos gustaría que fueran. Para profundizar más en este punto te invito a ver este vídeo. Te dejo su enlace en la caja de descripción. El segundo consejo es que elimines por completo esta pregunta de tu mente. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué le pasa esto a otra persona? Tu mente siempre, siempre, siempre va a traerte respuestas a las preguntas que le realices. Y está claro que las respuestas que te traerá a este tipo de preguntas solo serán respuestas que te harán hundirte mucho más en el dolor hasta convertirlo en un gran sufrimiento. El tercer consejo es que cambies la pregunta anterior por la pregunta ¿Qué puedo aprender de esto? Esta es la pregunta más sabia que puedes hacerte en tu vida. Si te haces esta pregunta tu mente también te traerá respuestas. Pero el tipo de respuestas que te traerá son el tipo de respuestas que te ayudarán a avanzar, a superarte y a crecer como persona. Todas las adversidades traen consigo grandes enseñanzas. Por ejemplo, aprender a valorar muchas cosas que antes no estábamos valorando. Utiliza esa experiencia difícil para crecer como persona. Por último, el cuarto consejo es que te permitas sentir tu dolor, pero no te instales en él. Despeja tu mente y ayúdala a que se enfoque en otras cosas de la vida que te ayuden a sonreír. Lee, aprende nuevas cosas, céntrate en avanzar y por supuesto mueve tu cuerpo. Camina, haz ejercicio. Es importante que tu cuerpo también se mueva para seguir adelante. Aunque sé que a veces nos sentimos como si lo que nos ocurre es una conspiración contra nosotros, como si alguien nos quisiera castigar, no es así. Las adversidades también forman parte de nuestra vida. Y en ellas, tras el dolor que traen, también traen grandes aprendizajes para nosotros. Recuerda la frase de antes, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Así que te invito a aplicar estos cuatro consejos para eliminar la opción del sufrimiento. Recuerda que todos los consejos que te traigo toda la semana requieren de tu práctica y de tu compromiso para llevarlos a cabo. Así que ahora te toca ponerlos en práctica y empezar a incorporar estos cuatro consejos en tu vida. Te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita en mi web, donde además de recibir todos mis vídeos directamente en tu email, podrás acceder a un vídeo exclusivo para mis suscriptores y recibir además otros recursos e información que comparto únicamente con mi lista. Y nada más. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo para ayudar a otras personas a afrontar sus adversidades sin caer en el sufrimiento. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más vídeos que te ayudarán a alcanzar la vida que deseas. Todo empieza en ti. Que tengas un feliz día. Un beso.